Cantando en el huerto Las aves están Los blancos duraznos Ya quieren brotar Aquellos que juntos Plantamos un día Y que hoy ya sus ojos No pueden mirar Ya no estás junto a mí Y yo debo, debo seguir Me dicen, no llores La vida es así Sus ojos abiertos Mi mano cerró Mis labios sellaron Su último adiós Dejaron su cuerpo De flores cubiertos Y bajo la tierra Muy sola quedó Ya no estás Ya no estás Junto a mí Y yo debo, debo seguir Me dicen, no llores La vida es así Me dicen, no llores La vida es así Es así La vida es así No llores No llores La vida es así Es así Es así Gracias por ver el video.